No, no usame, quita la malilla, sigo arriba del avión Disfrutamos esta mala vida Prende otro gallo de maría, nomás pa' entrar en calor Y la banda ya está bien prendida No, no usame, quita la malilla, sigo arriba del avión Disfrutamos esta mala vida Prende otro gallo de maría, nomás pa' entrar en calor Y la banda ya está bien prendida Psychos, tatuados y todos elevados Venimos en el barrio, hay todos bien melandros Disfrutamos esta vida loca Vivimos inhalando un poco de coca O tal vez nos prendemos con un poco de mota Disfruta que esta vida es muy corta Con mi flota, cualquier beat, suena que suena, es otra cosa Vida bien loca, vida bien corta Por la calle, suena nuestras rolas Y clica, la calle controla Cuando se prende, no hay mente Si no sabes, cierra la boca No se meta, si no le importa Andamos cantando de arriba abajo Saludando a los homies que nos apoyan Y en los pies no es pura banda de locotes Bien fumones, bien flacotes Si no le calles no mires entonces Somos los mismos desde el barrio Ecuador y México cantando Ecuador y México cantando para el barrio Para el barrio Ecuador y México cantando para el barrio No usa, me quita la malilla Sigo arriba del avión Disfrutamos esta mala vida Prende otro gallo de maría Nomás pa' entrar en calor Que la buena ya está bien prendida No usa, me quita la malilla Sigo arriba del avión Disfrutamos esta mala vida Prende otro gallo de maría Nomás pa' entrar en calor Que la buena ya está bien prendida Arriba abajo somos los que hacemos un relajo No me mires mal Te me vas pa'l carajo Mota bien prendida Andamos bien chicos Esperando en la acera Las pacas de blanca Ya hay que tranza Dime pana Te prendes o te rayas Con un par de rayas Rayas, rayas Tenemos matrallas Me sigues o te rayas Que hasta rapas de papel Nos vamos a prender Nos vamos a encender Y en su frustración Se van a perder Porque no van a poder Mi clica va a vencer Ya saben como es Desde el FS hasta México Saben Siempre con el cartel Disfrutamos esta vida mala Escuchando a Santa Fe Danzando bengala Celebrando esta vida mala Mala vida Mala 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 No usan Me quita la malilla Sigo arriba del avión Disfrutamos esta mala vida Prende otro rayo de amarilla Nomás pa' entrar en calor Que la banda ya está bien prendida No usan Me quita la malilla Sigo arriba del avión Disfrutamos esta mala vida Prende otro rayo de amarilla Nomás pa' entrar en calor Que la banda ya está bien prendida